Hola Ashley, ¿ya fuiste a conocer la escuela? No Javi, no he podido ir. Yo tengo la solución. Our Lady of Guadalupe School impartirá cursos de verano. ¿Cuándo empiezan los cursos de verano? Habrá dos sesiones, una en junio y otra en julio. La escuela de Nuestra Señora de Guadalupe tiene 114 años de servicio a la comunidad de los dos Laredos y está inscribiendo estudiantes para su ciclo escolar 2018 y 2019. Diles a tus papás que llamen al 956-722-3915 o busquen la página orlirio-guadalupe-school.net Fácil acceso por el Puente 2 y la carretera 35, 400 Callahan Road. Invertir en el futuro educativo de su hijo es la mejor herencia que puedes darle. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!